Argentina Estamos acá en Casa de Gobierno movilizándonos por los derechos de las personas con discapacidad y de las personas que trabajamos en discapacidad, tanto sea transportistas como los prestadores. Uno de los temas que estamos reclamando son los honorarios que nos pagan con la demora de 3 meses, 4 meses, hasta un año, la pensión de las personas con discapacidad, el material, ya sea silla de ruedas, ortesis, en caso de chiquitos, los bebés, los pañales, la leche. Todo eso tiene muchísima demora debido a la burocracia que hay en las obras sociales. Y los transportistas también están reclamando el valor del kilómetro, que no está acorde a la inflación que está teniendo el país, o sea que estamos, la verdad, que muy desfasados. Y bueno, acá estamos movilizándonos. Esta movilización es acá en la provincia, pero es a nivel nacional, en todos los puntos de Argentina. En este momento está la gente, todo el colectivo de discapacidad movilizándose. Bueno, mi nombre es José Puglia Fito, toco una discapacidad, una enfermedad neurológica hace unos 6 años, y soy paciente de un centro de rehabilitación, que básicamente está habiendo todos los problemas en el cuerpo propio, todo lo que es la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. Soy abogado, trabajo en el poder judicial, así que la discapacidad me invitó un poco a estudiar mis derechos también. Y tenemos derechos y convenciones y leyes hermosas, y la práctica estamos acá. Yo soy militante de este grupo, la vida me puso acá, pero me encantaría estar dedicándome a mi salud, a mi familia, así que por eso reclamo muy amplio. Yo veo acá pacientes cansados, familiares cansados, quinesiolos cansados, dueños de centros cansados. Esto no es ni de clase, o sea, acá le han dado, han tenido la habilidad de pegarla al sistema entero. Hola, soy Victoria de la Cerda, mamá de Sofía Noyas, mi hija tiene 4 años y es una persona con discapacidad. Su diagnóstico es agenesia de cuerpo calloso, epilepsia y trastornos en la alimentación. Ella asiste a muchísimas terapias, todos los días asiste entre 2 a 3 terapias de estimulación temprana. Necesita medicación, pañales, suplemento alimentario, medicación de prevención de mocos, vacunas. Y lo cual, bueno, desde que ella tiene la discapacidad, desde que nos enteramos de su discapacidad, venimos luchando contra el sistema, contra las obras sociales. Hemos cambiado de obra social por una que supuestamente mejor, pero hoy estoy luchando para que me reintegren los pañales del mes pasado para poder comprarles los pañales de este mes. Yo todos los meses estoy detrás de los especialistas, de los terapeutas, de todo lo que ella requiere para que ella todos los meses pueda tener lo que necesita. Y últimamente estoy yendo a la obra social dos veces a la semana, llamando todos los días, mandando mails y me responden que el sistema funciona mal. Esa no es una respuesta a los derechos de mi hija con discapacidad. Entonces pido a todo el mundo que apoye porque a cualquiera le puede pasar. Yo soy profesional, soy arquitecta, le hicimos todos los estudios que ella necesita y fue una en un millón. Una es que tiene, sus genes supuestamente están bien. O sea, cualquier persona le puede pasar. Entonces pido que apoyen. Porque mañana se pueden caer, se pueden golpear y pueden necesitar de estos prestadores y no van a existir porque no van a elegir esta carrera, porque no les pagan, no van a seguir atendiendo y uno va a tener que ser millonario para poder tener una rehabilitación. Entonces pido que apoyen. ¡No a la gente! ¡No a la gente! ¡No a la gente! ¡No a la gente! ¡No a la gente!